Hola y muy buenas tardes a todo el mundo, soy Pesca Canarias y en este nuevo vídeo me complace mostraros este señuelo nuevo que me he comprado es de la marca Rapala, de la serie Max Rap su nombre es Flake Hot Blue mide 15 centímetros, pesa 23 gramos y se hunde de 1 a 3 metros por ahora no lo he podido probar debido a que no he tenido tiempo y como podemos ver el color es azul, blanco y rosa y rojo y ya veremos como se porta, está pasando un helicóptero ahora mismo por si cambia el sonido más a que pase, para seguir hablando bueno, parece que ya se ha ido como comentaba, no he tenido tiempo de probarlo pero según he podido ver esta Rapala, este tipo de Rapala es bastante buena sobre todo para Vicudas si, sobre todo para Vicudas y Pejerrey eh, nada de decirte que si te ha gustado el vídeo le puedes dar a like te puedes suscribir a mi canal para más información y si quieres le puedes dar a favoritos eh, bueno hasta otro vídeo y buenas pescas y y y y y y Gracias.